Y donde hay muchas tensiones en Ecuador, declararon estado de excepción porque los presos se amotinaron en seis cárceles del país. El estado de excepción implica que el gobierno limite derechos y asuma poderes extraordinarios para que todo vuelva a la normalidad. El caos se desató cuando se fugó un peligroso criminal, José Adolfo Macías, alias El Fito. El presidente Daniel Novoa también ordenó toque de queda para controlar la situación y localizar al prófugo. Por ello, le otorgó a las Fuerzas Armadas todo el respaldo político y legal a su actuar. El mandatario culpó a las bandas de narcotráfico y al crimen organizado de esta crisis y dijo que no negociará con ellos.